Bien, saludos y buenos días. Vamos a hacer un poco de docencia para aquellos que somos padres y estamos viviendo todo este tema de trata de personas, de menores, que de alguna manera son encontrados fuera del país. Inicimos nuestra docencia hoy con Vianéis, una niña menor de 16 años que desapareció en Panamá y que posteriormente aparece en Costa Rica. Hasta ahora no conocemos ningún tipo de dinámica o explicación de ninguna de las partes ni mucho menos de las autoridades. Sin embargo, continuemos con Erika Palmer, quien gracias a la rápida efectividad de sus familiares de pedir a las redes sociales colaboración a través de diferentes denuncias, aparte de la del Ministerio Público, han logrado una efectiva colaboración de todas las partes involucradas, apareciendo la menor de 13 años. Sí, escucho bien, de 13 años en Ocotepeque, sí, una provincia de Honduras y que por esa situación y lo que ocurre en Ocotepeque, vamos a ilustrar un poco a toda la población, por lo menos en estas redes que me sigue a mí, de qué pasa en Ocotepeque. Ocotepeque es una población de 25.647 personas, la mayoría son mujeres. Está en un área urbana y que se dedica específicamente a la agricultura, el café, el maíz, entre otros. Viene la parte interesante de los límites de Ocotepeque, que es un municipio de Sinoapa, Ocotepeque mejor conocido, y que al norte tiene la concepción de Ocotepeque, al sur la República del Salvador, al este el municipio de Sinapua, como dijimos, Ocotepeque, y además colinda con una de las fronteras hacia Guatemala. Ahora bien, ¿qué pasa en estas fronteras y cómo se mueven los migrantes? Y resulta que Ocotepeque es muy conocido por el transporte vía terrestre, y justamente porque cuenta con cuatro empresas, y que no tiene un aeropuerto porque fue inhabilitado hace unos años atrás. Transporte Congolón, Transporte Sultana, Transporte San José, y Transporte Copaneco, que recientemente inició operaciones desde Ocotepeque a San Pedro Sula, y viceversa en distintos horarios. ¿Qué ocurre y por qué entendemos que fue el último lugar donde se encontró a Erika Palmer, menor de 13 años? Y es que, escuche bien, en Ocotepeque es conocido como la última parada de los migrantes en Honduras, y si observa, uno de los transportes lleva o mantiene una dirección de agua caliente, que fue justamente donde, dicen las autoridades, en Honduras encontraron a Erika Palmer. Y es que el tránsito de miles de migrantes ha originado un negocio que genera ganancias millonarias en Honduras. A los migrantes hondureños ahora se suma la ola de migrantes que pasan por el territorio en su camino de huida de Cuba, Nicaragua, Haití o Venezuela. Imagínense ustedes. Y han convertido en la materia prima para coyotes, que ganan hasta 50.000 lempiras, moneda de allá, diariamente, y ahora utilizan a niños para ciertos trabajos. Pequeños y pacíficos municipios fronterizos del país hasta siendo impactados por este paso de migrantes para trata de personas. Y observe que la noticia habla que Erika fue encontrada en Aguas Calientes, justamente donde se dato esta situación. Es frontera con Guatemala de Honduras. Y ahí hay un grupo de personas que, como fieras, esperando a su presa, aguardan la llegada de migrantes. En ese lugar hay decenas de vehículos particulares que pertenecen a personas que se dedican al lucrativo negocio de trasladar migrantes por puntos ciegos hacia el territorio de Guatemala. Este negocio mueve miles de dólares diariamente. El lugar donde fue encontrada Erika es el último eslabón del jugoso negocio que representa para algunos el tránsito por Honduras de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos y haitianos. Al llegar a este punto, las personas en movilidad han sido extorsionadas por autoridades y muchas también han sufrido cobros abusivos por el comercio. Es decir, este caballero que se encontraba en compañía de Erika, de una menor de 13 años, conocía esta ruta de acceso y cómo se movía, de modo tal que habría que investigar cómo sale de Panamá hacia Costa Rica o cuál fue la ruta que utilizó para llegar a Honduras, obviamente de manera terrestre, sin documentos y moviéndose con coyotes. En el caso, como presumimos que llegó Erika y probablemente es la ruta que se está usando por medio de transporte terrestre. La operación en Otoquepeque es tan rentable que el Instituto Hondureño de Transporte, una dependencia del Estado, emitió permisos para que comenzara a operar una nueva ruta de migrantes exclusiva para trasladar a personas en movilidad. Cada uno de los migrantes paga 40 dólares, por lo que cada unidad de transporte de este negocio privado produce 50.000 lempiras o más a diario. Cada día por la ruta pueden circular 40, 50 o quizás más autobuses. Los migrantes son esquilmados de todas las formas posibles. Miembros de organizaciones que trabajan en Derechos Humanos denunciaron que los conductores de autobuses ya tienen indicados cuáles son los restaurantes y demás que le hacen descuentos a los migrantes. Imagínense, todo esto a partir de Agua Caliente o Cotepeque, donde fue encontrada esta menor. Por último, este es uno de los videos de la última vez que fue vista en Panamá con este individuo Erika Palmer. Pero es importante señalar que en la frontera de Agua Caliente, los autobuses de la ruta migrante dejan a sus pasajeros. Ahí entra la operación del grupo de personas dedicadas a la trata de personas con las que iniciamos este relato. Ahí esperan a los migrantes para ofrecerles el servicio de transporte y llevarlo fuera de Honduras, es decir, ya entre línea. Dicen que en Ocotepeque, como la línea se le conoce, es la zona de la red nacional o internacional que traslada a los migrantes hasta la frontera y luego los dejan en manos de socios en territorio de Guatemala. Esto cuesta 20 dólares para los que se acerquen a la frontera y todavía tendrán que pagar otros 5 dólares a los guías o coyotes que lo llevarán por puntos ciegos a Guatemala. ¿Era esta la ruta que le faltaba atravesar con este caballero, con antecedentes de violación agravada a esta menor de 13 años? Tenemos que conocer la dinámica, señores, por nuestros hijos, por nuestros menores y por lo que está ocurriendo hoy en día. Seguimos informando. ¡Gracias!